Gestionario Tesalónica Pregunta número 1 Nombre de la tierra de la que hablamos el día de hoy A. Tesalónica B. Corinto C. Colosa A. Tesalónica Correcto Prepárate para la próxima pregunta Pregunta número 2 Nombre del apóstol que viajó a esta tierra y convirtió a muchos judíos A. Cornelio B. Pedro C. Pablo C. Pablo Correcto Próxima pregunta Pregunta número 3 ¿Cuántas cartas escribió Pablo a los tesalonicenses? A. Tres B. Ula C. Dos C. Dos C. Dos ¿Por qué tuvo que huir Pablo de Tesalónica? A. Porque no les gustó la ciudad B. Porque no los veían con buenos ojos C. Porque no había parques C. Dos D. Porque no los veían con buenos ojos C. Dos C. Dos C. Dos C. Dos C. Dos C. Dos Explica brevemente ¿Qué aprendiste de la lección de hoy? A. Que debemos cocinar en sábado B. Que debemos predicar la palabra de Dios C. Que debemos comprar en sábado D. Que debemos predicar la palabra de Dios C. Dos C. Dos C. Dos C. Dos C. Dos Te invitamos para el próximo cuestionario Paz a vosotros ¡Adiós!